Olga me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invito a comer No te demores, no sea, que no llegues a la hora de lo hacer Llámame el día que puedas, darte prisa que ya son las cuatro y diez Llámame el día que puedas, darte prisa que ya son las cuatro y diez